¡Hola, amiguitos y amiguitas de Baby Radio! ¿Estáis preparados para aprender? ¿Descubrimos algunas partes de la cara? ¡Pues adelante! Estos son los ojos. Con los ojos, vemos... Esta es la nariz. Con la nariz, olemos las cosas y respiramos. Estas son las orejas. Con las orejas, oímos los sonidos. Esta es la boca. Con la boca, comemos y hablamos. ¿Lo repasamos todos juntos? Estos son los ojos. Con los ojos, vemos... Esta es la nariz. Con la nariz, olemos las cosas y respiramos. Con las orejas, oímos los sonidos. Con las orejas, oímos los sonidos. Con las orejas, oímos los sonidos. ¡Vamos a repasar los ojos. ¡Vamos a repasarlo todos juntos! ¡Vamos a repasarlo todos juntos! Ojos. Nariz. ¡Ereja. Y boca. ¡Vamos! ¡Has hecho genial! ¡Sois unos campeones! ¿Te ha gustado? Pues entra ya en babyradio.es. ¡Tienes todo un mundo por descubrir!